Bueno, acá estamos, nuevo día de rodaje. Vamos a grabar una escena, una sola escena, pero estamos poniendo toda la garra y me está gustando como queda. Preparado un docé para grabar. Ahí está Walter, Vic Rivas, González de las Cameridas. Ahí está Carlitos Vargas, el jefe. Ah, el cono de silencio, falta acá. Falta el cono de silencio, sí. Es tu gérmula, tu gérmula que te hincha los huevos. Haceme una cosa Víctor, ¿quién me da esto? Un telegrama de renuncia. Un telegrama de renuncia. Acción. Acción. Me voy a llegar a cagar para hacer efecto. Listo, un aplauso. ¿Pero querés que hagamos la corte? No, 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 no. ¿Seguro? No, 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 lo mismo, lo mismo. Acción. Corte. Muy bien. Lo nuevo que despedimos hoy a la estenta. Director, me tapa el techo del auto. Yo no puedo hacer punto allá donde no veo. No, 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 no. ¿Cuál es vos? 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 Me voy. ¿Voy con vos? No, no, vos te quedás. Pasa algo, tenés que ir a la misma. Si, venimos con esos términos. Voy con vos y yo al fiel. ¿Vos? Tiene un taladreo, ¿es vos vos? No, 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 no. Mire. Mando vuelta. ¿Quién es? Eh... Listo. Listo, Listo. Ya sé cuando lo lo de aquí. Listo. Listo.